La escuela peruana ha sufrido grandes transformaciones en los últimos 20, 25 años. Ha habido procesos de reforma, la escuela y la educación en general han estado en el debate público, se habla mucho sobre la currícula, la evaluación, el enfoque género, sobre todo el enfoque género, pero pocas veces tenemos una mirada global de lo que está pasando en la educación y particular de lo que está pasando en el aula. Y por eso hoy en El Arriero vamos a conversar con María Neguren y Carolina de Belaunde sobre leyendo al Estado desde el aula. Una publicación del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, ellas son coautoras junto con Natalia González, de este libro que llega por subtítulo Maestros, Pedagogía y Ciudadanía. Mariana Carolina Angusti. Gracias, Javier. Cuando uno lee el libro, lee leyendo al Estado desde el aula, se lleva una impresión bastante dura de la situación de la escuela en el Perú. Porque escuchamos mucho que hay un proceso de reforma, que la currícula ha cambiado, que se está trabajando para formar ciudadanos y ciudadanas en la escuela. Y sin embargo, la observación que ustedes hacen a lo largo de más de una década de investigaciones, nos dice que eso no está pasando. ¿Me he equivocado o he leído mal? No, es cierto, la lectura que has hecho de este libro, que en primer lugar quisiera decir que no es una investigación específica sobre un tema, sino es más bien una suerte de ensayo, de reflexión que hemos hecho a partir de, efectivamente, más de 10 años, de ingresar a las aulas, de hablar con los profesores y de ver realmente lo que sucede en las escuelas. Y, bueno, efectivamente, lo que ocurre no es lo que quisiéramos. Lo que hay es que, como resultado de las reformas que se iniciaron en los años 90, los cambios que se han producido en las aulas, que los hay, terminan siendo a veces cambios superficiales que no atacan el fondo de la pedagogía, de las prácticas de los maestros, y que por eso mismo están bastante lejos de acercarse a lo que el currículo quiere de los estudiantes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema son los maestros, el problema es la implementación del currículum, o sea, es un problema del ministerio, son los docentes que se resisten, a veces hay esa imagen, ¿no?, que es el docente el que no quiere la reforma. Carolina. Creo que es un poco de todo. O sea, lo que hemos visto ahora en este trabajo, analizando todas las observaciones de aula que hemos hecho, es que el maestro, que es finalmente el que representa al Estado en el aula, se encuentra con un discurso divergente, ¿no?, de parte del Estado. Por un lado, tienes, el ministerio te propone un currículo pro diversidad, pro democracia, con ánimos de construir ciudadanía en los estudiantes. Y, de otro lado, este discurso coexiste con discursos como la necesidad de tener esta evaluación sensal a estudiantes, que es una prueba que estandariza a todos los estudiantes y que, por el contrario, en vez de mejorar las prácticas de los maestros, lo que hace es mecanizarlas. O sea, cuando uno ve las observaciones de ustedes, que como bien explican, son distintas observaciones en distintos estudios que han hecho, uno ve que de pronto pareciera que la evaluación es, no sé, pues el centro, el Alfa y Omea, las fiestas patrias de la escuela, no sé, es como que lo más importante y a veces pareciera que es lo único importante. Sí, de hecho, en nuestras visitas a la escuela, eso es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Si nosotros comparamos las observaciones que hemos hecho en el 2004, por ejemplo, con las últimas, vemos que esta evaluación sensal es la que moviliza todo en la escuela y en las regiones, ¿no? Se ponen, por ejemplo, a los mejores profesores en los primeros grados, que era donde se tomaba la evaluación sensal, se practica, se hacen estos simulacros con respuestas únicas. Entonces, todas las prácticas... Perdón, casi como eran las academias preuniversitarias, ¿no? Para que algunos, los que se acuerdan de esa época de la vida, ¿no? Por lo menos mis contemporáneos, ¿no? En las academias preuniversitarias a uno le enseñaban a entrar a la universidad y a llenar un formato, responder un examen. Claro, pero esas pruebas no significan necesariamente que comprendes lo que lees, ¿no? Claro, es algo mecánico. Exacto, que sabes resolver esa prueba. Entonces, han habido varias cosas, ¿no? Todos los recursos de la escuela se concentran en estos primeros grados. Hemos encontrado escuelas en las que incluso hacen entrenar a los padres de familia para que apoyen a sus hijos en las casas, entrenándolos con estas escuelas. Las regiones comienzan a hacer rankings. Entonces, las escuelas comienzan a seleccionar en su matrícula a los mejores alumnos para salir mejor en esta prueba. Entonces, toda esta prueba que nació con la idea de ser una prueba diagnóstica para generar evidencias y que de ahí a partir de la política se mejoren los resultados de aprendizaje, termina más bien distorsionándola. Ahora, pero... Y ahí, volviendo al tema del maestro, ¿no? Porque, claro, el maestro entonces termina siendo una suerte de operador, ¿no? De un procedimiento que hay que aprender a ejecutar, ¿no? Pero el maestro, la imagen que uno tiene, la imagen antigua del maestro era... El maestro era una autoridad. Tú lo has dicho, además, el maestro es una suerte de representante del Estado también, ¿no? ¿Eso se ha perdido? ¿Ese peso, ese poder que tenía el maestro, ustedes dirán que se ha perdido? Yo diría que parte de lo que hicieron las reformas que se iniciaron en los 90 fue eso, ¿no? Fue cambiar el lugar que tenía el maestro en el sistema educativo, digamos que con buena intención, ¿no? O sea, el maestro era la última palabra. La última y la única. El poseedor del conocimiento y el que lo transmitía, ¿no? Y el alumno era un receptor pasivo. Tiene sentido que queramos cambiar ese esquema, ¿no? Sin embargo, lo que ha ocurrido es que no se ha llegado a crear un modelo alternativo. Entonces, no es que ahora el docente sea efectivamente el facilitador, ¿no? El que construye aprendizajes con los estudiantes, cosas que podemos encontrar en el currículo, sino que se ha quedado en una especie de limbo en el que sabe que ya no debe ser la autoridad, no debe ser el que dicta, no debe tratar mal a los estudiantes, debe hacerlos participar, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Y ese ha sido un problema del Estado, de no haber pensado suficientemente en las maneras de proporcionar estas herramientas. A veces es un problema de la forma... Porque, bueno, el maestro viene formado de los pedagógicos y de la universidad, digamos, ¿no? Ahí se forma. Entonces, ahí hay un desbalance. Y después están todos los cursos de actualización, que sé que hay mucha capacitación, pero... ¿Qué está fallando ahí? O sea, ¿por qué es que puedo entender que a un maestro de 60 años le cueste cambiar? Pero, digamos, a los más jóvenes, supongo que puede ser más fácil, pero también se reproduce el problema. Hay un tema con la formación inicial, ¿no? Sobre la que no sabemos mucho. O sea, así como en este libro... Tarea para las investigadoras. Tarea próxima. Financiamos. Así como acá, en este libro hemos logrado un poco graficar cuáles son las prácticas de enseñanza de los docentes en el aula, necesitamos algo similar, cuáles son las prácticas de los formadores, de maestros. Lo poco que tenemos, que es realmente poquísimo de investigación cualitativa al respecto, lo que muestra es que se utilizan prácticas en las que prácticamente, por ejemplo, no se leen libros, solamente se revisan fotocopias, se analizan los temas de manera esquemática, fragmentaria, superficial, cosas que se repiten luego en el aula. Entonces, hay un problema que se inicia desde la formación inicial y luego las capacitaciones son absolutamente diversas y depende de quién esté dando la capacitación, ¿no? Y yo diría que no se atacan problemas de fondo, sino que justamente se enseñan ciertos procedimientos para tratar algo en particular muy específico, ¿no? Y efectivamente los maestros más jóvenes son los más dispuestos a aprender y a ponerlas en práctica y a reflexionar sobre ellas y a mejorarlas, y los maestros mayores tienen un poco más de resistencia a ese cambio, ¿no? Pero en general, yo no diría que hay buenas opciones de calidad de formación, ni inicial ni en servicio. Lo que pasa también es, tienes esta etiqueta de la necesidad que se ha planteado de tener esta pedagogía como activa, ¿no? Esto que decía Mariana, de que el docente no sea el que dicte la información, el que se pare al frente y los alumnos estén callados. Lo cual requiere de unas habilidades y unas destrezas que no todo el mundo tiene, ¿no es cierto? No son ignatas, hay gente que es ignata. Claro. Entonces, les han dicho a los docentes que hay que interactuar con los estudiantes y la manera en que eso se traduce en las aulas, por ejemplo, es claro, a partir de la formulación de preguntas, que no está mal. Pero estas preguntas suelen ser muy superficiales, suelen ser sencillas, buscan solamente una respuesta única, no recogen lo que dice el alumno, no hay una retroalimentación. O sea, no hay diálogo, digamos. No hay nada de diálogo. Que es lo que se supone que se promueve, ¿no? Exacto. Entonces terminas con esta interacción absolutamente chata, ¿no? Ahora, ahí el problema adicional es que, claro, cuando uno ve el objetivo del Plan Educativo Nacional, entonces lo que nos dice es que se quiere formar, lo que dije al comienzo, ciudadanía. Sí. Ciudadanos y ciudadanas. Pero claro, un ciudadano no se forma con preguntas-respuestas. A un soldado de repente lo puede formar con preguntas-respuestas. Pero, entonces, esto, o sea, ¿cómo se resuelve esta traba? ¿Cómo? Porque ahí está la traba, finalmente, porque no se está cumpliendo, se está evaluando, y que se mejora un poquito, supongo, ¿no? O algo, pero este otro lado de la ciudadanía no se va a formar de esa manera. Sí, ese es un poco el argumento del libro, ¿no? El, normalmente, cuando se trabaja ciudadanía, cuando se estudia cómo se construye, cómo se trabaja la ciudadanía en el aula, cómo se enseña, no se ve lo pedagógico, ¿no? No se ve cómo enseña el maestro y cómo esas maneras de enseñar son también maneras de mostrarle al estudiante una posible relación con el Estado. Y eso es lo que planteamos nosotros, ¿no? El maestro, en su condición de representante del Estado, de funcionario que directamente trata con ellos, lo que les está mostrando es qué cosas son relevantes para tratar con el Estado y qué cosas no. ¿Qué cosa es relevante? Ciertas formalidades, cierto tipo de lenguaje, las formas, ¿no? No son relevantes los contenidos, no son relevantes la discusión, el diálogo. Eso es algo que me llamó la atención, ¿no? Toda esa preocupación que ustedes describen en estas viñetas, las viñetas son unos extractos que han recogido Mariana y Carolina y Natalia a sus observaciones, ¿no? Donde se describe la interacción entre maestros y alumnos. Pero este cuidado por el detalle del, vamos a decir, lo que es el adorno, ¿no? O sea, la forma, con lo que ustedes decían, ¿no? Es la forma, es no se dice así, se dice de esta manera. Todo en general lo que gira, por ejemplo, en torno al lenguaje son estos aspectos más bien cosméticos y no cuestiones del diálogo, del debate, que están en el currículo, ¿no? Que están en el currículo nacional. Es importante para construir ciudadanos la convivencia, la participación, el diálogo, pero que no llegan al aula. Bueno, pero eso plantea además un problema adicional, porque, como ustedes señalan en la introducción, el Estado se despliega en diferentes espacios y hay una realidad local, en el Perú hay una realidad local diversa, casi mega diversa, como nuestro territorio. Y entonces esta vocación, por la forma, choca con todas estas realidades. O sea, ¿cómo se maneja eso? Porque ustedes también han hecho observación en escuelas bilingües interculturales, ¿no? ¿Cómo funciona ahí eso? Mira, curiosamente, yo te diría que lo que más impresiona cuando observas aulas es la homogeneidad. A pesar de la diversidad de contextos... Ahí estamos todos igualados, digamos. Lo que es increíble es que los profesores hacen exactamente lo mismo en la escuela bilingüe de Andahuaylas y el profesor en la escuela urbana de Moquegua, que se sacó los mejores puntajes en la evaluación censal. Las prácticas pedagógicas son sumamente similares. Sumamente similares. Y eso es muy llamativo. De hecho, una de las investigaciones que tocamos aquí en el libro fue... El objetivo era ir a mirar las escuelas que salían mejor en la censal. Ese era el estudio... O sea, las top, digamos, las que habían salido. Exitosas, me pusieron. Las exitosas. Y entonces dijimos, bueno, genial, vamos a ver... Aquí está el nuevo modelo educativo peruano. Aquí está, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Con escuelas que están dedicadas a practicar para esta prueba. Simulacros y simulacros. Y ahí el rol de los padres de familia, que se han observado más en la aula, pero también han observado un poco la relación. ¿Cuál es? O sea, ¿la gente está contenta con esta lógica en la que hemos entrado de homogenización? ¿Eso es lo que aspiran? Porque ahí siempre hay una discusión sobre también qué es lo que aspiran los padres, que de alguna manera podrían buscar algo distinto, ¿no? Miren, en algunos estudios que mencionamos también, aunque no entramos mucho al detalle en este libro, una encuesta que hicimos y otros estudios similares, un estudio de opinión pública, efectivamente hay una distancia entre lo que quieren los padres de la educación y lo que quieren los maestros o lo que dicen, ¿no? La mayoría de padres piensan que la escuela les sirve para enseñar a leer y escribir. O sea, ese es el punto central y eso quieren. Y en esa lógica la evaluación sensual les parece que está muy bien. Exacto. Súper bien, porque ahí ves claramente el resultado. Las cuatro operaciones. Sí. Y además tienes los resultados y te permite además tener cierto control, ¿no? O sea, tú puedes ver que esta profesora trabaja bien porque han sacado buena nota, esta no, en este colegio trabajan bien, voy a poner a mi hijo ahí, no lo voy a poner acá. Eso funciona, digamos. Sí, les da una sensación de control, digamos, sobre la educación y es concreto el resultado, ¿no? Ha salido en nivel satisfactorio. Listo. Lo otro, la construcción de ciudadanía es algo que para los padres es muy gaseoso y es algo que los maestros mencionan como una finalidad de la escuela, pero no me queda claro si realmente, qué es lo que realmente entienden por eso, ¿no? Que además entienden que lo que se aprende en casa es como estar disociado de la formación del ciudadano, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo quería también decir algo para no estar súper negativas con lo que hemos encontrado. Aquí viene la parte optimista del programa. La parte optimista, es una pequeña parte. Característica de Carolina. En las prácticas, cuando nosotros entramos en el 2004, y si comparamos, digamos, las prácticas con las que hemos visto ahora último, hay pequeños cambios que vale la pena resaltar y que no son poca cosa, ¿no? Bueno, han pasado 15 años. A ver, vamos a ver cuáles son esos cambios. Uno es el clima que hay en el aula. Eso es, para mí me parece, una cuestión fundamental. Este, ya no tienes el alumno, bueno, no siempre, ¿no? Que el profesor que le grita al estudiante, o que le pega al estudiante, o que lo humilla, ¿no? Si no tienes este profesor que trata de darle, con maneras limitadas, pero que trata de darle voz al alumno, y que los estudiantes no se sienten, pues, atemorizados de su profesor. Eso creo que es un buen cambio. Y el otro cambio, que parecen cambios muy sencillos, es la sesión de clase tiene ahora una estructura. O sea, tú entras a una clase y tú puedes ver claramente, bien o mal, qué es lo que el profesor está intentando enseñar a sus alumnos. Así lo haga bien o lo haga mal. En el 2004, entrabas a las clases y a veces salías y decías, qué es lo que ha enseñado, qué es lo que ha pasado en esta sesión, ¿no? De qué se ha tratado. O sea, cuál era el objetivo. Cuál era el objetivo, qué es lo que quiso hacer, ¿no? Entonces, te costaba mucho y conversar con el profesor, darte cuenta cuál era el objetivo de la sesión. Entonces, yo creo que esos dos aspectos, claro, ha pasado mucho tiempo, pero son dos aspectos que sí han mejorado, ¿no? Y una cosita más que también ha mejorado, que es que ahora la mayor parte del tiempo en el aula, durante la sesión de aprendizaje, se usa efectivamente para actividades de aprendizaje, ¿no? Antes podías pasarte mucho tiempo entre que tomabas la lista, le cantabas feliz cumpleaños al chiquito, y qué sé yo. O sea, hay una cierta dinámica que ha cambiado, que tiene que ver con la reforma, digamos. Sí, y que son cosas de clima y de organización del aula, básicas también, para que ahora, digamos, puedan mejorar las prácticas, ¿no? Ahora es lo más difícil y es lo más difícil en todo el mundo, ¿no? No solamente acá. Ahora, hay poco para terminar, pero entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Ministerio? A ver, estamos acá. Ah, nosotros tenemos la receta clarísima. ¿Qué? O sea, ¿cuáles son dos, tres ideas claves frente a esto? O sea, porque hay 50 temas, hay mucho debate, pero evidentemente no nos podemos quedar en decir, bueno, la situación es así, se mejoró esto, lo otro no funciona. ¿Cuál es la clave acá para que el plan...? Yo tengo una. A ver. Una es que hay que reformar la formación inicial. Y yo voy a decir lo mismo, formación inicial, formación inicial, formación inicial. Bueno, eso es básico, eso es absolutamente básico. Sabemos que ahora hay unos intentos por reformular el currículo de los pedagógicos y eso es algo súper importante, ¿no? O sea, ponerle un montón de fuerza ahí. Y bueno, hay otros aspectos que en realidad son un poco más estructurales y más difíciles de manejar, ¿no? O sea, lograr que la docencia no siga siendo la carrera de descarte a la que uno entra. Pero también lo recogen ustedes, ¿no? Sí, y es un documento de trabajo que hemos publicado hace poco también, ¿no? Que realmente no sea la carrera de descarte a la que uno entra porque no hay otra opción, ¿no? No tiene otra opción para estudiar. Entonces, digamos que estos momentos iniciales de elección de la carrera y de formación inicial podrían empezar a cambiarse de manera importante. O sea, en este momento la clave sería atacar fuerte el tema de formación. El origen, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa idea. Entonces, gracias Mariana. Gracias Carolina. Amigos, amigas, ha sido una conversación con Mariana Euren y Carolina Belaúnde sobre Leyendo al Estado desde el Aula, un libro que ustedes tienen que leer. ¿Por qué? Porque hay que leer. Acá hemos dicho que los maestros tienen problemas porque no pueden leer. Bueno, hay que leer el libro para poder discutir en serio sobre la educación porque este ensayo, además no es muy extenso, miren, es delgadito, ¿no? No es muy extenso, recoge casi 15 años de trabajos, de diversos trabajos que Mariana Carolina y Natalia González han hecho en el Instituto de Estudios Peruanos a diferentes escuelas de país, en la costa, en la sierra, aquí en Lima, en Barranco, en las alturas y en la selva, y ayudan a entender que todavía hay mucho que hacer en nuestra educación. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.